es mi tv mire mi navidad es alegre primeramente dándole gracias al creador de estar con vida de casi finalizar un año y por supuesto lo que no puede faltar el banquete los platillos así es que mi navidad es disfrutando en familia y por supuesto disfrutando de las delicias ya sea de pavo ya sea de gallina correteada ya sea de cocina de jamones re embutidos pero siempre en familia y dándole gracias al señor un deseo que se me ha cumplido en navidad era que mi hijo viniera de la usa aparece el chico que al mediodía en punto mire y casi caigo con baile yo ahí cuando lo voy viendo por detrás porque no me habían dicho pero era algo que yo quería en mi corazón pero no sabía que iba a suceder justamente un 24 de diciembre así es que eso es una gran cosa mire es una gran cosa mire lo tradicional es lo que me gusta a mí no hay como el chompipe mire o la gallina o el pollo ya en la tradicional salsa navideña que hacemos aquí los salvadoreños con relajo y todo eso así que en eso soy tradicional para la cena del 24 bueno quiero darles a todos los seguidores de tal para cual y por supuesto que nos están siguiendo como quien dice mire toda la vida a través de es mi tv puntocom quiero darles las gracias por todo el año estar con nosotros acompañándose por supuesto riéndose y apoyándonos en esta carrera tan maravillosa que es hacerlo reír a usted así es que gracias y esperamos que en el 2015 se queden con los otros y nos acompañen le sigan dando like a todas las publicaciones que hace mi tv y a todos los chambrecitos que ellos les están contando porque bien de que los tienen al día los tienen al día mire bien chulada ahí en el mi tv salud citos y besitos a todos de parte de esta hembra josefina nos vemos en el 2015 baby es mi tv la televisión a un clic es mi tv